¿Dónde está? Derroté las barreras de la compasión, expulsé la tinta de mis miedos, pensamientos amargos que me llevaron a renacer, alumbré los caminos oscuros, esos que me derrotaron, suspiré palabras escritas a cincel, aposté todo lo que tenía por una triste mirada, jugamos a dos juegos con un solo corazón. Encontré mi alma desesperada, rompiendo cristales, heridos por la distancia, oí todo lo necesario para saber que no tenía que estar contigo. Hola Patricia, somos los autores del poema. Estamos muy agradecidos de que os hayas leído. Yo soy Inés. Yo soy Claudia. Yo soy Pablo. Yo soy Bruno. Yo soy Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Adiós. Adiós.